Yo estaba trabajando ahí y ellos llegaron, yo le expliqué que ya vamos a buscar la cena y dijeron que tienen que bajarla porque había un niño menor. ¿Qué edad tiene el hijo tuyo? Siete años. ¿No te lo quisieron entregar? No, 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 no había que esperar una fiscal. ¿Él amaneció preso? Yo me fui, yo no sé, como a las tres de la mañana estaba yo. ¿Amaneció aquel niño? ¿Qué edad tiene el hijo? 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 ¿Llegó la policía azul? Yo le digo a... ¿Llegó? Sí, soy Jeffrey Alvarado. De hecho, había una actividad allá en mi negocio, un cumpleaños privado. El niño estaba allá presente con su padre porque trabajaba allá en el negocio. ¿El papá trabaja allá en el negocio? Trabajaba en el negocio. Y había otros niños también. Entonces nada, llegaron ellos allá por una demanda de la música alta. Porque había música en vivo. Era en las 10 de la noche, las 10 y algo. Llegaron de repente, chequearon, miraron a los niños que eran menores. Y nada, este... Este fue el aplazamiento que nos dieron a nosotros. ¿Estaban consumiendo bebidas? No. En ningún momento. ¿Los niños fueron maltratados? No. Pero psicológicamente sí. O sea, no sé por qué actuaron de esa manera. ¿Y usted el plato que le dieron? No, no. Yo... Ninguna agresividad en cuanto al caso conmigo. Eh... Nada. Yo fui, como dicen, este... Liviano. Actuve bien. Me montaron en la guagua. ¿Pero tú estás consciente que a los niños no se les permite que visiten incendios? En las 10 de la noche. Exactamente sí estoy consciente de eso. Pero... Es un negocio donde hay pizzería. Hay piscina. Y es apto para todo público. ¿Era en las 10 de la noche? Era en las 10 de la noche. Porque era un cumpleaños... Era un cumpleaños privado. El general dice que usted es reincidente. Eh... Reincidente no. Porque en realidad tengo mucha tiranía en el negocio. ¿Qué hora eran cuando...? La 10, la 10 y 23, la 10 y media. Algo así eran. ¿Con exceso entonces? ¿O parte de la policía? Eh... Es posible. Porque si... Vamos al horario... Y hay un cumpleaños privado... Cuando las puertas están bajadas todas... Porque privadas... Eh... Me imagino que... Uno tiene también derecho. Hay que reconocer mi derecho también. Como propietario y como... Lógicamente como dueño. ¿Cómo se llama tu negocio? Jeffrey Alvarado. ¿Cómo se llama tu negocio? Rob Lebar. ¿Dónde está buscando? En Jaya. En el mismo centro.